Sí, con dobles jornadas, como vos decís, jueves y viernes, trabajando como todos los años, empezando y tratando de que salga la ropa, porque tenemos bastante, gracias a Dios, y a la gente, por supuesto. Entonces hemos puesto precios muy accesibles, como viste, tenemos pantalones en un peso, remeritas en dos pesos, tres, cinco pesos, nos parece que es bastante accesible. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo en este primer día? Muy bueno, por lo menos. Entonces, bueno, las chicas a la mañana han trabajado, yo a la mañana no vine porque se me hace imposible, pero a la tarde vinimos un rato y está bastante bueno, sí, se han movido mucho y han bajado las pilas de ropa porque eran muchísimo y como ves, está un poco improlijo, pero porque la gente viene y busca, nosotros no les decimos, no tenemos problema con eso, ¿viste? Entonces ahora ya como que nos ponemos a acomodar un poquito para que mañana esté todo lindo de vuelta otra vez. Bueno, como siempre, el eslogan de esta feria, encontrás todo lo que necesitas y un poco más, ¿qué podemos encontrar? Todo un poco, ropa, zapatillas, zapatos, cosas para el hogar, sí, 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 porque como siempre lo decimos, en tu casa se rompe un plato, te quedan cuatro, no te gustan, los traes acá, nosotras lo vendemos de a uno, de a dos, no tenemos ningún problema, adornos, bueno, por ahí hemos tenido bicicletas también que, bueno, ya a veces los chicos son grandes, van quedando y entonces nos la traen y nosotros vendemos, hemos tenido caminadores, cochecitos para bebé, de todo un poco, de todo un poco. Recién nos decías, precios muy accesibles, vemos los carteles y vemos jean desde un peso. Así es, desde un peso, sí, porque tenemos muchos, entonces queremos que salga, porque también, ¿para qué queremos tener pilas y pilas? Si no tienen movimiento, a nosotros no nos sirve así, aparte nosotros esto lo hacemos para, si hay algún peso que nos entra, bienvenido sea. Bueno, justamente hablando de lo que es la Asociación de Cooperadora, ¿cuáles son los proyectos que tienen para este 2016? Ya conociendo un poco el trabajo que vienen realizando desde años anteriores. Bueno, como comentarte, no hemos tenido ni siquiera reunión, no hemos hablado así, hacemos la feria y todavía no hemos tenido reunión y justamente recién me comentaba la directora Analia de que no se hace todavía la reunión de renovación porque hay disposiciones nuevas que todavía no llegaron. Bueno, le digo, entonces cuando se haga, se hará la reunión y entonces ahí sí. Pero como ya todos nos conocemos y bueno, siempre el fin es el jardín, únicamente el jardín y los chicos. Bueno, para mañana entonces la segunda jornada, ¿en qué horarios? Aquí en el Jardín Reconquista. Sí, aquí en el Jardín Reconquista de las 9 a las 11 y media, 12, por ahí las chicas un ratito antes se van porque tienen sus cosas. Y a la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 4 y media, 5 más o menos, es el horario que estamos acá. Y bueno, lo mismo, como siempre pedir, el que tenga, que traiga. También te agradecemos a vos que siempre colaborás con nosotros, al canal, a la gente que nos trae, que por ahí nos pegan un llamadito y nos dicen, chicas, vengan a buscarlo. A veces también ellos mismos se preocupan y nos traen las cosas, así que le agradecemos a todos los de Villa de Rosario.